No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontraré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Y nunca, nunca más volví Qué amarga fue mi pena No te olvides de mí De tu grisel Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvide Ni te acuerdas de mí Grisel 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 Me vale todo Lo dejo es tu voz Y el calor de tu mirar Y como loco te busqué Pero ya nunca te encontré Y en otros besos Me perdí Me perdí Mi vida toda Fue un engaño ¿Qué será? Grisel 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 Se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas Porque sus culpas Porque sus culpas Se apagó ¿Quién se hizo tanto daño? No te olvides de mí De tu grisel Grisel Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvide Ni te acuerdas de mí Grisel 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 Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvide Ni te acuerdas de mí Grisel 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 Re只是